Muy, pero muy, pero muy buen martes. Martes post-debate de Isabel. No es cualquier martes, es el martes en el cual, claro, posterior a la salida de Isabel, que revolucionó la casa adentro y también afuera, porque ayer en el debate ardió todo lo de equipo de todo. Laura, sumamente encendida. La verdad que había de todo para decirle, ¿no? Hasta Seferino le dio más. Hasta Seferino le dio. Pero encima, ¿cómo? Era medio indefendible. Seferino le dijo, no sos mala, sos arpía. Sí, sí, sí. Qué suerte, gracias por defenderme. Gracias, Seferino. ¿Cómo lo vieron ustedes al debate? La actitud de ella también me llamó mucho la atención. Ella fue como que fingió demencia. Ah, eso dije, le dije hemogólica. Ah, bueno, ah, eso dije. No, bueno, pero eso como, o sea, como fingió demencia en absoluto. Fingió demencia y no solo demencia. Si no podía negar algo, decía, bueno, fue juego. ¿Cuál es el juego, no? ¿Cuál es el juego de quedar para el culo afuera? A mí me destroza cuando salen y se quieren hacer los estrategas y dicen, el juego, el peor juego se te ocurrió. De última de sí me equivoqué, me generás más empatía. Como Juan, ¿viste? Claro, como Juan Reverdito. Sí, yo pensé que iba a ir por ese lado, pero el lado Reverdito y optó por el lado de, bueno, es lo que hay. Sí, no, aparte decía, pero yo no jugaba para el afuera. ¿Para quién jugabas? ¿Para quién jugabas? Yo era todo para el adentro. Claro, pero debo decir. Yo jugaba todo por atrás, decía. Sí, justamente por eso estás a cabo. ¿Cuál es la gran estrategia? El tema es que no saben cómo se la bancaba. Sí, la verdad que sí. No le entraba una, era como todo ni idea. Pará, honestamente yo me pongo a llorar. O sea, literal ayer, con todos los frentes, porque siempre viste que hay dos ponele que saltan por, se divide un poquito la cosa. Yo me pongo a llorar. Y ahí me entran a dar todos, es como. Le tiraron todas porque le contaron lo de la profesión de Cata, lo del retraso, lo de, o sea. Lo de chuparle los pies. Lo de chuparle los pies. Eliana Gersio estaba sacada. Gersio indignada con los pies, parada. Me pareció ya un montón. Es lo menos grave. Dijo, yo si soy la mamá de Rosina, te vengo. Sí, pará. Sí, pará. Ay, qué río. Me pareció un poco exagerado. Mirá que había cosas que decirle para Isabel, pero de no. Además le dijo, bueno, me lo quiso, ¿qué voy a hacer? Claro, por su voluntad, no le pusieron un arma en la cabeza para que le chupen los pies. Pero es disérgico que una persona se sienta en un programa de televisión y te diga, bueno, si me quería chupar los pies, ¿por qué yo iba a decir que no? Sacada el contexto y es inexplicable. Un retrato de época. Sí, total, total. Y lo de Isabel también me pareció muy bueno porque, Isabel, tengamos en cuenta que era la primera vez que está en un estudio de televisión con cámara, todos hablando de ella. Muy difícil. Digo, es muy difícil hacer lo que ella hizo de bancarse todos los ataques, ¿no? ¿Ataques? ¿Ataques estamos diciendo ataques? A ver, se anotan en gran hermano, salen y ya saben que los analistas le van a decir todo lo que piensan después. Y ella para mí también, o sea, sea papel o no, yo no creo que era papel, pero digo, cuando jugás a la odiosa, sabés perfectamente también lo que vas a generar, más allá de que ella jugaba, bueno, se va a la reina. Para mí ella nunca registró que estaba siendo, o sea, ella dice que es un personaje, para mí ella nunca registró que estaba siendo la odiosa porque ella pensó que estaba derrotando el mal con lo que decía, ¿entendés? Claro. Como que estaba siendo reivindicada por ser justiciera frente a las fuerzas del demonio que vendrían a ser público. Obvio. Sí, lo que pasa es que es un golpe, evidentemente, sí, porque ayer Sabrina lloraba y decía, ¿viste? Como no puedo creer, o sea, sigue enojada con el público, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De querer castigar, ¿no? Como la cosa moralista de la gente afuera, que está, no ven, hay agresión, hay violencia. Entonces, evidentemente, claro, en esa mirada tan como sesgada que tienen ellos adentro de que ellos son los buenos, Lisandro, el chino, ella, como que evidentemente, claro, no se imaginaban que afuera se veía de esa manera. No, 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 y ¿sabés lo que también pasa? Es que me llama la atención porque Isabel hablaba mal de todos con ellos, o sea, no era que se lo guardaba para hablarlo con Licha nada más, sino que en todas las conversaciones es, a Isabel la tenías, a todas las conversaciones la tenías Isabel, ¿viste? Cuando hablaba con el chino afuera, la había cagado trompada. Claro, tenía nunca cara a cara. ¿Cómo? ¿De dónde sacan? Ellos también, ¿de dónde sacan que eso puede quedar bien afuera? No lo sé. Es rarísimo. Para mí pasa por ahí, cuando, ¿viste? Cuando estás, sentís que estás bardeando a alguien, pero lo estás haciendo como bien, ¿entendés? Como que es justificado. Y para mí, ella realmente nunca dejó de estar convencida de lo que decía. Bueno, de hecho, ayer vieron que en un momento decía, no, no, a mí no me sacaron, yo me quería ir. ¡Qué mentira! Sí, es que además es el peor ejemplo para poner porque justo quedó con Carla. Estaba con una persona que está desde el día 3 que se quiere ir. Hacía tres días que estaba en el confesionario diciendo, de hecho, en el confesionario donde ella jugó a hacer una abuelita que no sabía usar el cajero de golpe, Carla dijo, bueno, si me quieren sacar, yo extraño a mis hijos. O sea, el peor ejemplo para usar. Ella como que no toma nota, no toma registro de nada de lo que hizo. Y me parece que es un gran problema que tienen los chicos en contra de las furiosas. Que es que siguen creyendo que están del lado del bien y que la gente tendría que estar de su lado. Sí, y la respuesta que dio Isabel a por qué había hecho la amenaza a Catalina de que la iba a echar del hospital, chicos, dejaba bastante que desear. No, ella dijo, sí. Digamos que ella dijo, no, bueno, pero mi palabra no es tan importante, entonces no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Lo que importa, Isabel, es que tuviste la intención de hacerlo. Después, obviamente, no te van a dar bolos de decir, no, la loca de Isabel. Yo nunca realmente creí que el trabajo de Catalina estaba en peligro, pero ella se sentó ahí y dijo, nombre y apellido, mi primo, por favor. O sea, literalmente dijo, el nombre de toda la provincia, el nombre de mi madre. Está en peligro porque entró a Gran Hermana y dejó su trabajo. Eso seguro, pero no por lo que diga Isabel. No, pero bueno, o sea, fue una actitud de... Fue una amenaza, perdón. De maldad. Y después igual para mí ahora un poquito se van a empezar a despertar. Justo hablábamos antes de la charla que tuvieron en la galería, que estaba Lisandro, estaba el chino y el chino dijo en un momento, che, está furia en la puerta del confesión para hacer la espontánea y nosotros seguimos durmiendo. O sea, me parece que un poco empiezan a registrar. Y ahí lo registró el chino, pero lo peor fue la respuesta de Lisandro que dijo, bueno, si se va una amiga, yo prefiero quedarme acá llorando a mi amiga. Ay, sí, pero amiga de dónde, si la conoces. Hace dos semanas te quedás llorando y además vos te tenés que quedar adentro para jugar. El gran problema de Isabel fue que si bien se hizo como su amiguito, Lisandro y todo, hablaba mal incluso de su propio equipo y al principio necesitás un equipo. Entonces, bueno, como que no empatizó con nadie. Es que también es un poco lo que hablábamos el otro día. Yo creo que el imperio en gran parte está conformado por gente cuyo vínculo está basado en odiar otra cosa, ¿entendés? No porque sean realmente tan amigos entre sí. Y obviamente creo que Sabrina y Lisandro se llaman muy bien, Lisandro y Isabel se llaman muy bien, Sabrina con Alan. Pero para Pepe además, lo que dice Romy de la palabra amigo, o sea, literal, si vos me decís, claro, estás a sellar dos meses, tres. ¿Tú tenés un temita con la mitad rápida? Sí, la verdad es que me molesta. Me molesta. La otra vez me hizo un comentario así sobre una persona que no vamos a mencionar, me dijo, ¿por qué le decís amigo a todo el mundo? No, chicos, no le, no, amigo es amigo, es muy fuerte la palabra amigo, pará. Eh, eh, anda regalándola. Pero son tres semanas, para mí ya es suficiente, todos los días conviviendo, Maite. Para mí no, igual convengamos que si es tu amigo, te cuidás un poco de lo que decís. Porque ella le sacó el cuero a todos, a todos. Sí. Incluso, o sea, las furiosas de Japón, bueno, son tus enemigas, pero a los de su propio equipo también. Entonces, ¿en qué sentido es tu amigo? Sí. Dejemos al público que nos diga también lo que van opinando y les voy a dejar el WhatsApp, el número que es 152397. 162397, 15 ya es re de viejo. Sí, 15 no usa nadie, eh. 162397, 6031. 162397. Bueno, bueno. Toma, chicos, le van a mandar. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma el que tiene 60, le van a mandar. Chao, chao, adiós. 112397, 6631. Ahí está. Y está ardido el chat ya de YouTube, eh. Ay, sí, 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 sí. A ver qué dice, ¿no le parece desmedida la actitud del grupo contra Florencia? Sí, tenemos que hablar. Vamos a hablar de eso en un rato. Pero en que tenemos a Isabel, todavía hay mucho que despellejar a Isabel, chicos. Y recordemos que hoy tenemos una figura presente. Hay que vender a la mamá de Zoe. Viene la mamá de Zoe después de la trágica noche que tuvo su hija. Pobre, qué malas. Pobre. Pobre, sí. Malísima Isabel dice, hasta mintió que es de La Plata, la ciudad de Punta Alta la odia. Mucha gente me dijo eso. No, ni para el repechaje sirve, hablando de Isabel, supongo, porque estábamos hablando también de esa posibilidad. ¡Y Isabel! Hablen de los boludos del juego de Alan, Licha y El Chino. Bueno, un poco también lo que decíamos recién, que volvieron de alguna manera a dormir. A ver acá también. Ahora le caen a Cata. Ella debe ser así afuera. Hasta mintió que es de La Plata. Está levantando demasiado el perfil. Me gustó que Isabel ayer igual como que tenga buena actitud con respecto al tema de volver. Que sea ambiciosa, que no diga, bueno, que sea lo que la gente quiera, voy a ver. La Queen quiere volver. No, me encanta la actitud que tuvo ayer para el debate. La Queen, voy a volver, qué sé yo, no sé qué. Porque uno sale de la casa y es humillada así públicamente en el debate. Capaz lo único, lo último que quiere hacer es volver a entrar. Dice, no, chico, todo bien, esto no es para mí. Claro, déjenme ver. Entendí, entendí. Me recupero. Sí, no estoy, además para, ella la repodía jugar de decir, bueno, a ver, es la primera vez que estoy en la televisión, tengo 65 años, no me, no sé, cualquiera la podría jugar más de víctima, ¿entendés? Incluso hasta creo que. Pero redobló. Redobló apuesta, cosa que amamos. No me acuerdo quién fue el que le dijo en el debate que todo eso que ella decía por atrás, si ella lo hubiese bancado en el frente a frente, yo creo que la gente lo hubiese querido. Sí, es que. Porque esa era la, lo que molestaba era esa cosa por atrás. Si ella le hubiese dicho, esta es una espantosa. No, como furia, digamos. Claro, pero viste que dijo, si vuelvo a entrar, voy a ir de frente, les voy a decir todo eso. Sí, pero me engañé la y una sola. Otra vez, mismo recurso, otra vez. Sí. No quiso decir su estrategia. Gracias, Macarena, porque esto es verdad. En un momento le pregunté. Pero escuché una cosa, porque ella dice toda esa estrategia. Es que no tenía estrategia, mami. No voy a develar la estrategia. Bueno, Charchi. ¿Dónde se vio estrategia en el juego de Isabel? Te lo pido por el amor de Dios. Dice Ramón, Isabel está orgullosa de ser la villana. Nati dice, igual injustificable todo lo que dijo ayer. Dice, se fue Isabel y no pusieron un solo tape para refrescarle la memoria de las barbaridades que dijo. Y si ya se la habían refrescado todo, no quedó una. No, igual para mí estaría bueno que por momentos sea bueno. Porque viste, fije en demencia. Bueno, no te acordás, mami, acá tenés el tape. Para verlo. Y ahí ponés. Me gusta, pone Macarena, dice, ella debe ser así afuera. Yo coincido. Para mí es imposible disimularlo. Sí, obvio. Para mí fue re transparente dentro de la casa. Sí, sí, sí. Igual, chicos, como Isabel, hay millones de personas afuera. Digo, ahora le ponemos la luz para Isabel porque está acá adentro. Pero digo, tampoco es que hizo nada. En un momento yo tuve que decir, paremos un poco con la moralita de la tele. Porque ya estaban. Tuviste que poner un poco de paño frío. Chicos, ya era como también ponerle en loguera por algo que pasa todos los días afuera. A mí no me gusta cuando les piden que pidan disculpas. Eso es lo que a mí no me gusta. Si no se quiere pedir disculpas, no la pida. Te quedará en ella. De última que la gente juzgue. Porque además... Yo creo que Sandy la quiso llevar como por... Sí, la quiso ayudar, obvio. Claro, la quiso hacer un momento. Dijo, bueno, por lo menos por algunas cositas. Tipo, el mogólico, ¿no? Si querés pedir perdón, es un momento. ¿Qué sé? Dijo, bueno, pido perdón. Pero... Sí, sí, lo entiendo. Pero cuando lo empezás a forzar, ingenuo, no le ayuda a la persona tampoco. Porque me parece que como así salir del clóset o qué sé yo, tiene que ser una actitud de uno. Me parece que esto de ponerle ganas y salir de la desconstrucción, también... No la podés tirar por el borde a Isabel de un precipicio para decir, desconstruíte, desconstruíte. Debe ser algo que lleva un montón de tiempo, digo. Isabel no debe ni tener noción todavía de lo que dijo o molestó tanto. Bueno, es que yo creo que debe haber algo generacional. Digo, cuando Alfa estaba dentro de la casa, se lo mataba también por actitudes bastante parecidas, por formas que tenía de hablar. La diferencia, creo, es que Alfa iba al frente. Sí, Alfa se lo es. O sea, él, vos lo escuchabas hablando con Romina en la cocina y después iba esa persona y se lo decía también en la cara. Y ahí es donde Alfa llegó hasta más de la mitad del programa, porque la gente lo quería. Sí, es que se volvió. Y también me parece que Alfa pudo mostrar otras cosas como divertidas y queribles, que me parece que Isabel no solamente, me parece que zafó las primeras placas por el tema de la cocina. Acá ponen, me gusta, le dan vida mediática, por lo menos a Isabel. Obvio. Dicen, Graciela Alfano es una Bambi de Disney al lado de Isabel. Es verdad, porque muchos de allá. Y también, es cierto que ayer, ¿por qué no le mostraron quiénes la votaron? ¿Por qué no? ¿No se llegó? Igual no, porque estaba tan rico el debate entre nosotros. ¿Qué tape? Recordemos que... Hubiera estado bueno que vea. Recordemos que hoy vuelve. Pero escuchame, hoy vuelve. Hoy va, le vamos a mostrar supuestamente... Hoy la esprime de nuevo, mi amor. Sus días en la casa, hoy tenemos de vuelta. Hoy seguro le muestran quiénes la votaron. Sus días en la casa, quién la nominó. Hoy va. Igual para mí. Tampoco ya le dije, la puteamos tanto. No, ahora ya está, hoy es... Claro. Sería una gran jurado del bailando, Isabel. No, te imaginas. ¡Ah! Le falta, le falta recorrido. Pero para mí pinta personaje mediático. Sí, pinta, ¿no? La vez que tiene a Selena, no le importa nada. Literal, ayer eran muchos atacándola. Y es como que, bueno, no se corría ella. No es que vos decís, en algún momento se quebró, se puso... No, se la bancó. Bueno, fue muy viral el cruce con Laura Uffal cuando le dijo Lauri. Y ella le dijo, decime, Laura. Bueno, Laura. Digo, para ser la primera vez que estás en un estudio de televisión, picantearla tanto, cuando todos te están pegando, la verdad que se la bancó. Se la bancó, se la bancó. Chicos, Furia está usando el teléfono para llamar a la madre del chino de esa pirante. De eso vamos a hablar en un rato. En un ratito. Primero, tenemos tema Isabel, chicos. Sí, tenemos que ir determinando los temas. Entonces, ¿les parece una sólida candidata para el repechaje, Isabel? Sí. No, no solamente sólida, sino que me parece... Pero para mí el tema es que igual la gente no sé si la va a volver a meter. Eso es lo que... Para mí sí. Lo que vimos que la sacaron, les da el morbito de volver a meterla. Pero para... Te lo firmo ahora. Es que igual para lo que hablábamos el otro día de, bueno, y de última, que se vaya a Carla para seguir viendo al morbo de Isabel, hubo un porcentaje alto que la votó también a Carla. O sea, había alguien que pensaba, como decíamos nosotros, que no poníamos el voto de ratos. Pero que sí decíamos, bueno, también hay una cosa decir, Isabel le está aportando contenido, jode a Furia. Y viste que Isabel en un momento también lo único que decía es pedorras, pedorras, las pedorras. No me pareció tan grave. No me pareció tan grave, ¿no? A la furiosa. A la palabra pedorra, a la furiosa. Claro. Mami, estaba adentro diciéndole que eran unas estúpidas. Chicos, ¿ustedes no volvieron en el remis después del debate con Uffal? Como volví yo. ¡Ay, me muero! ¡Qué sueño! Yo necesito que me hagas un favor. Un día, ¿viste que está la función de grabar nota de voz? Yo solo necesito que apretes rec un ratito, no te digo todo el viaje, un ratito y que lo pases a nuestro hijo. Eso. No sale de ahí, no salimos entre nosotros. Pero a nosotros nos haríamos muy felices. Laura pedora en el remis. ¡Qué sueño! Ir con Laura en el remis, por favor. No, no, me entero de todo. Escúcheme una cosa. Isabel me hizo acordar a Agustín tratando de justificar lo injustificable, hablando de un juego que no existió nunca. Claro, pero encima Agustín sí, o sea, le pifió fuerte, pero él era una estratega que se metía en el confesionario, hablaba con la gente, miraba las cámaras, decía lo que iba a hacer, hablaba de tapas. Después le salió pésimo. Pero lo de Isabel fue muy alevoso que no fue un juego. Yo igualmente... Igualmente, Agustín, chicos, hasta la mitad del programa, todos los veían ganador. Bueno, también, claro. Acuérdense todos los raperos tuiteando por él la Frodoneta. Exactamente. Bueno, es que para mí ahí estuvo la base de lo que pasó con Isabel, fue que en el último confesionario, ella venía de, yo me llevo a la casa puesta, y entró y dijo, bueno, quiero animar a los de la tercera edad. Quiero como... Ya bajó, eso todo es un discurso realísimo. Ya está, claro, eso era para el primer día. Chicos, breaking news, noticias de última momento, breaking news, breaking news. No, te quiero, Carla. Carlita dijo que se quiere ir 70 veces, nunca se fue. Yo amo el momento de mirar la foto. La adoro, la amo. Es un momento de drama en el que miran las fotos y las tocan. Y ahí está agarrando la otra foto. Perdón, Carlita, que a todo esto amenazó 150 veces con irse. Perdón. Supuestamente se iba a ir, nunca se fue a ningún lado. Yo, ¿qué les dije ayer? Hoy está bien, mañana viene y se pone a llorar de nuevo. Y se quiere ir. ¿Y qué pasó? Mirá, Alan. Primera hora del mediodía. Es que es difícil sin los nenes y sin los ojitos de miel. Claro. Y recuerden la inyección que recibió Carla, porque se quedó en la casa con un mano a mano con Isabel. Y entonces esto le dio como un periodo de gracia, de sentirse divina. Mira, pero ahora agarra la foto. Dice, Carla está solemne. Me encanta. Me encanta. Los amo. Los amo. Acá mucha gente quiere de invitada en Cepicol a la UFAL. Sí, por favor. Vos lo tenés que hacer. Llamen a la UFAL. Ya mismo le vamos a mandar. Le mando un vivo un audio. Son las verdaderas figuras. Si, Laurita, te vamos a llamar. ¿La podemos sacar por teléfono? Por favor. Ah, no, pará. Pero igual está en intruso, chicos. Pero no todos los días está en intruso. Bueno. Hay que organizar. Pero yo quiero que venga, si puede. Que venga, que se siente como la reina que es. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá en vivo en Cepicol. Te amamos. Con los chicos del streaming, con Treseguet. Estamos con Fer. Tu compañero de Remis. Con tu compañero de Remis, claro. Y queremos, amamos tu desempeño en el debate. Nos estamos riendo mucho. Y acá en el chat de YouTube nos ponen que te tenemos que invitar al streaming. Algún día que no estés en intrusos, porque yo sé que ahora entras a intrusos, te pedimos, por favor, que vengas. Por favor. Queremos tenerte acá. Estamos acá muy cerquita, Palermo. A ver, a la página. Y te queremos. Un beso. Le pagamos al Remis. Porque eso es fundamental para ellos. No, no, vive acá en Godoy Cruz y a dos cuadras de... La doxía para la UFA y quiere que venga al programa. Las ufalistas ahí. Sí, las ufistas. Ufalitas. Las ufalitas. Ufalitas me gusta. Están hablando que Furia discriminó al chino. Ay, chicos, bueno. Ah, bueno, dale. ¿Estamos con Isabel o a alguien le quedó algo en el tintero? No, está bien. No, creo que ya... Vamos a seguir. La queremos Isabel. En términos generales ya estaría bien, pero ya va a volver a salir. Es unánime. Es unánime. Bueno, pasamos a las últimas novedades de adentro de la casa. Después vamos a tener que hablar de los dos teléfonos de la sanción a Furia. Julián, para ello tenemos a nuestra invitada. Puedo hacer un asterisco con lo del teléfono. ¿Cómo les costó, chicos? Ayer no era tan difícil la consigna. Ay, por favor. 78 veces del moro explicando. Y tengo una duda. No, 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 no. Me hacía acordar la escuela. Sí, sí, sí. Pero, profe, estudia de la página 10 a la 15. Ay, qué va a tomar. Luego el último párrafo. Te ponían locas. ¿Y cómo les cuesta decir que les gusta a alguien, chicos? Ay, qué pesado. No te estoy diciendo que te cases, boludo. En un momento el moro dijo, bueno, es romántica la cena. Como diciendo, la consigna era esta. No, papá, no te estoy pidiendo que te la garches en vivo. Te estoy pidiendo que le invites a la cocina. ¡Un pozo, papá! ¡Por Dios! ¡Un pozo, papá! 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 Ahora, no puede ser, yo no puedo creer, lo dormido por no decir, boludazo, que salan. Ay, no. Que termina... Así me agarraba la cabeza yo, por favor. Porque, escuchame una cosa. O sea, Santiago les pone, por favor, elijan una pareja para pasar una noche romántica. Claro, es romántica la cocina. Y todo lo que digan adentro es vía libre. No podés complotar tranquilamente. ¿Cómo vas a elegir Manzana? Pero ni complotar podés con Manzana. No, pero pará. Anoche en un momento terminan la cena, vuelven con el grupo y Denise le dice, ¿hablaron del juego? Manzana dice, no, ¿qué juego? Nos conocimos un poco mejor, bailamos. ¡Ay, Dios! Dice, ¿cómo que no hablaron del juego? Si era para eso, la zona neutra. Bueno, no sé, era una cena romántica. ¡Bailamos! No, y me pareció muy de cagón de Alan que después dijo, no, no, yo no elegí a nadie porque ustedes no levantaron la mano. O sea, él quería tener la seguridad de a quien elija, también quiere ir conmigo porque si no a la pileta no se tiraba. Ahí te das cuenta que el concepto de líder no lo entendieron nunca. Y te digo que hasta ahora todos los que, al chino le pasó lo mismo, no entendieron que ser líder tiene una responsabilidad. O sea, pasás a ser el centro y a tener cosas muy buenas y cosas también picantes. O sea, tenés que hacer cargo. Una cosa es que seas. Como cuando empiezan a Inelce, hay que mandar. O sea, bueno, es un juego. No sé. Además, una vez entraste, gran hermano, boludo. ¡Andá! Sí. Claro. Yo no te estoy pidiendo que mates a un familiar. Claro. No te estoy pidiendo que te la garches a Sabrina en vivo. O sea, comer algo, decirle, ay, sí, mi novia. No, y si querés complotar. Claro, encima de eso. Sabrina era perfecta. Justificalo así la elección, ¿no? No la dijo porque me encantaría hablar del juego con esta persona. Que te irá a tomar la nueva. O que todo el resto que no sabe después lo que pasa ahí, piense que te la vas a garchar. Bueno, cuando Del Moro lo preguntó, Furia dijo, me gustaría ir con Lisandro. Sí. Que yo casi aplaudo. Digo, está bien, porque tiene una lógica lo que está diciendo. Entiende, Furia entiende que no importa, ya la escena que entre con Lisandro ya está bien. Como el careo con Isabel. Y no solamente sirve al programa. Chicos, le sirve a ellos. A ellos. Ellos pasan a ser protagonistas del programa. Lo que pasa es que, en realidad, ellos van a mostrar, por ejemplo, Alan, o sea, ¿qué querés mostrar, amigo? Porque te están dando la oportunidad de ir a mostrar algo en esa situación porque ganaste líder. ¿Sabés que tengo una teoría muy preocupante? ¿Qué? Muy preocupante. Ay, Dios. Que ahora los jóvenes entran a la hermano, no a jugar, por lo menos los hombres de esta edición, entran a tener seguidores. Y te voy a decir por qué. Sí, claro. En la última edición salen y tenían, ay, millón, millón, no sé qué. Entonces, claro, voy ahí, me hago el lindo, tengo un par de seguidores y besito. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Igual, de todos modos, bueno, eso hay que ver que hay que detectarlo. Todos estos, escúchame. Es buena tu teoría, ¿eh? Eso hay que detectar. Es buena tu teoría. Ahora, ¿cómo con seguidores listos? Claro. Si tienes vacación, no van a jugar, ¿entendés? Sí. Y hay que ver después con ese millón de seguidores. Bueno, meten un par de marcas. Lo que pasa es que también. Y cuando la gente se cuenta que entran solo por esto, vamos a ver si te ponen follow. A las plantas no hay que ponerle follow. Claro, no sigan plantas. A ver, a todos los de nuestro YouTube, si están siguiendo a Alan, entran, no sigan a todos nosotros. Pero además, perdón, perdón. Una cosa es que Zoe diga, bueno, estoy de novia, me llevo a Rosina, ponele. Pero un tipo que dice que le quiso entrar a Denise, le quiso entrar a Rosina, le jugó de con Sabrina, dice me voy a fumar a Catalina, me voy a fumar a Furia. Me voy a fumar chana. Pero Nicolás entró en placa para sacarse el micrófono para hablar de un culo. Y después cuando le dicen, ¿podés ir a comer con una piba? Ay, no sé, voy a ver. Podés comerte un culo. No puedo creerlo. Porque además de última, ¿te gusta alguien? Estás encerrado en esa casa, aprovecha la ocasión, hijo. No sé, algo. Bueno, acá Candela dice, a Bauti lo banco, pero parece que entró a publicitar su canción nada más. Igual la gente está enamorada de Bautista. Empezó a sonar también como... Igual está bien, bueno, si eso fuera en un contexto de mayor entretenimiento. Pero bueno, ustedes están ardidos, veo, porque el chat explota, así que vamos a ver también en los mensajes de audio. A ver, Lelu. Buen día, chicos, buen día. Hola. Primero digo, la suripanta ayer, sin palabras en el debate, la verdad. Y ya no dije eso, ya no dije eso. Sin palabras. Ahora yo digo, este muchachito, el Alan, volvió a Chivicoy, o sea, ¿cómo vas a elegir a Manzanita? No, no podés. No podés. Y Sabrina lo miraba como diciendo, ya se visualizaba ahí en la cama, olvidate, la reina total. No, mi cielo, elige a Manzanita. Aprovecho para contarles esto, que todavía no salió, no sé si lo van a mostrar o no. Ayer Sabrina y Alan a la tarde se pelearon, por eso quedó rara la cosa y por eso él supuestamente no la eligió. Se pelearon por una pavada tan grande, tan grande, que Sabrina supuestamente le dio, como que hizo un jueguito de que le daba celos con Bautista y Alan se lo tomó personal porque dijo que se estaban burlando de él, muy de hombre, macho, viste. No, pero además, escúchame, Fefe, te toca una oportunidad como esta, de que te van a dar alcohol, comida, la inmunidad para poder hablar de cualquier cosa. ¿Cómo va? No importa que te hayas peleado por una boludez, invité igual a Sabrina. Ahí lo tenemos. No, no es la boludez, está bueno. Ahí tenemos a los dos. La bandera es una boludez. No, no es la boludez, está bueno. Están escuchando todos, ¿no? Pero ellos flashan. Flashan. ¿Qué pasa con Dené? Pero si pasaría algo en serio, con otra pareja. Que lo que conjuguen mal lo pasara algo en serio. No, flashan. Pasar o pasase a Dané. Hay dos opciones, pasar o pasase. Yo para los resúmenes que tengo que transcribir lo que dice esta gente, no me cuesta tanto con manzana como me cuesta con este hombre. ¿No se le entiende? Nada, nada. Bueno, en realidad lo que podemos sacar de este extracto que acaban de hablar es que Alan está diciendo como, no, ya sé que no pasa nada entre nosotros, pero en realidad eso flashan. Sí. No lo buscan. Saco la leche. Bueno, papi, perdón por flashar, ¿eh? Claro, bueno. No, pero de verdad, te digo, parece que nos toman el pelo, no son respetuosos con el público. No, pero además los ven, chicos, ellos dos se reflirtean, todo el día están uno atrás del otro. Es que, ¿sabés lo que pasó? Cuando Del Moro hizo, por primera vez el comentario dice, ustedes son amigos, a Sabrina le cambió la cara porque se dio cuenta de que los podían shippear y se preocupó por el novio que está afuera. Claro. Pero ella no dijo en el casting que le chupaba un huevo el novio, que no pasaba nada. Dijo eso, dijo que era una relación intermitente y que ella podía estar en el novio. Encima, Alan contó. Ay, eso, perdón, perdón, léelo, léelo. Encima, Alan contó que le dieron sushi y él dijo que no le gustó el sushi. Y bueno, papi. No puedo creer. Dios, la producción, los aplaudo. Ya sabían que no le gustaba el sushi. Bien merecido tomás sushi. Igual dudo que tengan ese dato. Pero bueno. El chino se ofendió por furia. Bueno, después vamos a hablar del chino, pero tenemos otro audio. A ver, Lelú. Hola, chicos, buen día desde Uruguay. Hola. Vamos a Uruguay. Yo pienso que Isabel no es más mala que Carla o que Catalina. Ok. Acá el tema es que Carla y Catalina están bajo las alas de furia, entonces como que tienen cierta protección y cierta impunidad. Pero en realidad, en cuanto al contenido de lo que dicen, todas son nefastas. Ayer pasaron un tape en donde Carla, Catalina y todo, hablando de Florencia o cómo la encararon a Florencia, me pareció súper violento. O sea, son todas muy violentas en sus discursos. Y entonces Isabel quedó mucho más expuesta por ser el antítesis de furia, simplemente por eso. No, nadie dice que sean santas, claramente, claramente. Lo que se dice es que ellas van de frente, por más de que digan cosas. Que a mí igual en algunos momentos me parece un poco violento. O sea, Cata festejando los gritos tan, no sé, a mí me hace un poco de ruido. Es que yo creo que están demasiado subidas ahora. Esto de salir ya a gritar en tanto, todavía no se fue Isabel. Sí, me parece un poco. Incluso yo, que estoy del lado de La Furiosa, si me caen bien, me chocó un poco. O esta cosa de cuando atendió el teléfono, que dijo, ¿por qué no atendiste vos, Chino? Cuando atendió Zoe. Como ya, pará, o sea, tranqui. Porque supuestamente la idea de La Furiosa era sacar a los problemáticos para tener una mejor convivencia, porque las trataban mal. Y ahora de golpe, como bueno. Tenés razón. Están tratando mal a todo el mundo. Y también tiene razón todo nuestro público que está pidiendo a Ixa, la mamá de Zoe, que está con nosotros. Así que la hacemos pasar. A Ixa, vente para aquí. Reina absoluta. Hola, Ixa. Ay, madre de Dios. Para aquí, para aquí. Sentate, por favor. Tenés el micrófono, agarralo como desees. Tranqui, está con nosotros la mamá de Zoe. Que reina, chicos. Primero amo el nombre Aixa, es lo único que te voy a decir. Me encanta el nombre Aixa. Y que la primera pregunta es, contanos qué es esto de que sos un personaje. Te aman en todos lados, Aixa. ¿Cómo lo estás tomando? Este boom que tenés en las redes. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar acá, de verdad, de corazón. No, yo no, o sea, es como que lo voy viviendo día a día como me sale, en realidad. No soy una experta, ni tengo experiencia en nada de esto. Es como que hago una campaña. Pero te estás divirtiéndola, estás pasando bien. Sí, sí, es como que al principio no. Al principio me la pasé llorando, la veía Zoe triste, que no encajaba en ningún lado. Sí. No dormía. Estás todo el tiempo mirando en vivo, digamos, como en la casa. Yo creo que soy así como una mamá política, ¿viste? Cuando hacen una campaña política de escala full, bueno, yo lo hago como mamá, digamos. Pero bueno, hay familiares que fuera de la casa han jugado en contra del hijo. Sin creerlo, obviamente. Pero han jugado en contra. Vos, sin embargo, la enaltecés a Zoe. Todos les cae más simpático por lo que vos decís y por cómo sos fuera de la casa. ¿Esto fue pensado o no? Bueno, sinceramente, a mí me gusta mucho la estrategia y todo ese tipo de cosas. Pero nada, es algo que... ¿Lo miraban juntos los gran hermanos? ¿Lo mirabas con Zoe o no? No, Zoe nunca miró un gran hermano. Ah, mira. ¿Zoe tampoco? No. Se suma a la lista. ¿Y por qué quiso entrar? Mirá, yo te cuento cómo fue. Sí. Ella llegó en julio, creo, con un mensaje. Y me dice, mamá, toda sucesión. Mamá, me dice, mirá, en marzo creo salieron a bailar con una amiga y estaban medias borrachas. No sé qué. Y se inscribió así. ¡No la amo! ¡No la amo! ¡No la amo! ¡No la amo! ¡Ay, la queremos más! Y la llamaron. O sea, te dijo mamá. Y la llamaron y vino asustadísima porque creo que ni se acordaba. ¡Ah! Entonces vino asustadísima. No la tenía que se la ponía en la pera, Zoe. Mirá qué bien. No, divina. Y bueno, ahí yo primero era un no rotundo porque era como que queremos que estudies. Estuvo como un poco perdida. Ya le dimos un año para que se reorganice. Acercate más el micrófono. Ahí. Ah, perdón. Como para que se reorganice y vea que quiere estudiar porque no sabía muy bien lo que quería. Y de repente sale con esto. Entonces dijimos, no. Claro. Vas a la facultad. Entonces pidió permiso para, de alguna manera, probar lo que era un casting. Claro. Que a ella le gusta, ¿no? Le gusta el medio. Le gusta el medio. Y que si iba a estudiar, que iba a estudiar. Todavía no sabía. Sí, se había definido por diseño de interiores, relacionado más a hoteles y cruceros y ese tipo de cosas. Y apenas ella te dice, mamá, me inscribí en pedo, qué sé yo. ¿Vos la alentaste? ¿Le fuiste para adelante? No. No. Gastón, no. Sinceramente, no. Le digo que no, que tenía que estudiar. Y llamé al padre y le dije no. Te convenció. Entonces me dice, mamá, pero quiero probar, a ver qué se siente en un casting. ¿En qué momento cambiaste? Cuando pasó dos castings, creo, y nada, el entusiasmo de ella era brutal. Y nada, era como que de mayor de edad, chicos, lo iba a hacer conmigo o sin mía. Y te diste cuenta que era factible, que realmente tenía una chance de entrar. No, no, le dije, ¿sabés qué? Te banco, hija. Vamos con todo. ¿Y vos estabas preocupada por la personalidad de Zoe? Che, la van a pasar por arriba o le va a costar integrarse. Sí. ¿Cuáles eran tus preocupaciones? Sí, de hecho, en el primer programa, cuando los presentan a los chicos, yo estaba al lado de un productor justo en la tribuna. Sí. Bueno, la iba a entrar a ella primera, todo bien. Cuando después vi a los otros chicos que entraban, le digo al productor, ay, no, a mi hija se la van a comer cruda. Claro, claro. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, no, yo, acordate de lo que te digo, le digo, se la van a comer cruda. Acá muchos ponen, Zoe es una furiosa. ¿Crees que puede llegar a terminar de definirse? El otro día, al final, cuando hicimos el bando de grupo, la pusimos neutrales, pero un poco más cerca de la repita. Votó Isabel, es casi una declaración de principio, que es furiosa. Sí, o sea, yo, en defensa, yo chico soy mamá, o sea, no soy una fan. No, obvio. Siempre la voy a defender como mamá, como una mamá fan. Entonces, yo la veo que ella, cuando se tuvo que imponer, se impuso. Claro. En la cena de nominación con Juliana, le dijo las cosas en la cara a Juliana, con respeto, como es ella, tranquila, pero le dijo, no me gusta de vos esto, 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 no me gusta que falte hacer respeto a mis compañeros. Y Juliana le pidió disculpas, salió y le contó y les dijo a los chicos, esta chiquita me acaba de decir las cosas en la cara. Después a Isabel le encaró en la cocina, no sé si vieron eso. Le dijo, no, en la cocina a mí no me gusta. Aixa, ¿y qué pregunta le hubieras hecho Isabel ayer en el debate que te hubiese gustado hacerle, si es que? La aposta de la aposta es dos preguntas. A ver. La primera es, ¿por qué cree que Dios te castigaría preñándote con siete hijos? Que eso se lo dijo a Zoe. Dios te va a castigar esa palabra. Ah, le dijo eso a Zoe, Isabel. Preñándote con siete hijos para que te levantes temprano y salgas a laburar para darles de comer. Y después, ¿en qué contexto le dijo? Y es porque es resentida, porque tiene una vida más fácil. Porque Zoe no hacía nada. Se le contaba que se levantaba tarde, pero bueno, se levantaba tarde chicos un año porque, nada, estaba en este tema de qué hacer. Y la pregunta sería, ¿por qué le dijiste esto? Le preguntaría por qué ella cree que Dios te castigaría preñándote con siete hijos. O sea, ¿cómo le decís eso? Yo hablando de mi hija, o sea, si tengo que hablar de otros participantes, ha dicho cosas peores, tal vez. Y después le preguntaría si no hubiera, en su corazón, en su cabeza, no tuvo un poco de empatía cuando habló de Silvina Luna tan libremente, como si Silvina estuviera tomando sol, perdón, en Punta del Este, en el mar, no sé, por decir una cosa. O sea, una chica que todos amamos, que acaba de fallecer, que las familias estaban, eran las fiestas justo. O sea, a mí se me revolvió todo. Sabés que yo no le, yo pensé en decirle lo de Silvina, pero la verdad no me, Silvina Luna tiene, fue tan protagonista de Gran Hermano y tiene un apaso tan lindo por el programa y me parece que es una participante tan querida que traerla de vuelta a colación y nombrarla en un tema tan horrible, la verdad que la dejé pasar. Sí, comparto con vos, comparto con vos. Yo como ex participante y como que... Pero no por Isabel, por Silvina. No, por Silvina. Por Silvina, claro. Sí, 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 es verdad. Pero, no sé, fue una cuestión de gusto. Pero es verdad que fue otra de las cosas, o sea, nombraste dos cosas más que fue en las que metió la pata tremenda. Y para mí, o sea... Porque decíamos, ayer le tiraron de todo, que es verdad también. Más allá que no le pasaron los tapes, digo, había más, evidentemente. Sí, sí. Bueno, Sol se lo dijo en un contexto de, vas a terminar como Silvina Luna, en un contexto de... ¿Se acuerdan que Silvina Luna aumentó de peso? Sí, sí. Se me ha dado de risa ella misma. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Es desafortunado. No lo comparto. O sea, me parece que hay un límite en el juego, chicos. Claro. Son chicas que acaban de fallecer. No, no, me da una repulsión. A vos, lo que... No es tan nerviosa. O sea, parecía que en cualquier momento iba a sacar un cuchillo en la casa. Claro. ¿Había algún momento de preocupación tuyo dentro de la casa que dijiste, ay, me gustaría hablarlo con ella? ¿O cuál fue tu momento de máxima preocupación hasta ahora? No, yo no. Yo con ella ayer me preguntaron justo, estuve con los chicos con Poggi, los chicos me preguntaron si yo hablaría con ella. No, no. Yo no puedo hablar con una persona que escupe malas palabras, vulgaridad. No, no, no. Acá en el chat ponen que Zoe y Furia juegan solas. ¿Coincidís? Sí. Estábamos en ti. Eso en algún momento, más allá de que no vio Gran Hermano, ¿tuvieron una charla antes de entrar, qué sé yo, y te dijo vivir por ahí o no? No, Zoe en realidad lo que empezó a hacer es a instruirse, empezó a ver videos, empezó a buscar, a googlear y preparó un personaje, obviamente. Ah, ¿sí? Sí, sí. Preparó un personaje tipo, ahora lo voy a decir porque ya está adentro, preparó un personaje tipo Paola Argento, digamos. ¿Quién? Que en realidad es un poco así metedora de pan, que te sale por finalidad, te sale con esas palabras que vos decís, ¿de dónde la saca? Sí. Ah, ¿para vos eso fue a propósito? Está contando, está contando. No, pero estás contando que un poco sí lo preparó. Claro, preparó. No, el personaje, pero no eso en particular. No, no, porque ya coincide un poco el personaje de Paola Argento, que la comparan con Moes ella en casa, pero ella como, ella se ríe de ella misma. Claro, claro. Está explotando esa parte. Cuando quiere hablar inglés. Aixa, ¿y vos pensás que el juego de Zoe puede llegar a aflorar en algún momento? ¿O su juego es este, tranquilo, no joder a nadie? ¿O puede llegar a ser más agresiva de entrar y hacer una espontánea, una fulminante? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Isabel la limitaba mucho, la limitaba mucho porque Zoe, al ser tan tímida, Isabel con una personalidad tan fuerte, imponente, igual que Juliana, pero creo que Juliana le brinda como cierta protección, yo creo que ella se siente como un poco protegida, que la respeta también de alguna manera, o sea, chicos, Juliana no le pide disculpas a nadie, le pidió disculpas, se hizo respetar. No, estuvo muy bien, y acordate cuando estaba en el baño, que decía, ¿te acordás? Porque Isabel en un momento agarró a Zoe y la empezaba a cuestionar por a quién había votado y que no la voten, que ella iba a averiguar hasta las últimas consecuencias quién la había nominado y a Zoe le agarró como un miedito y se lo contó a sus compañeras. Yo te lo digo con mamá, temblaba de miedo. Claro. Temblaba, yo empleaba la imagen, yo lo postee como broma también, qué sé yo, pero temblaba de miedo, te lo puedo asegurar. Porque nada, es una chica que no está acostumbrada a la agresión. Son más tranquilos en tu casa, digamos. Y ella es mi hijo de 15 años y yo, entonces nada, nos levantamos, música, todo tranquilo. Claro, tiene como un ambiente familiar mucho más o menos que seguramente de gran hermano. De todos modos, igual yo estoy notando, y no sé si vos compartís mi visión, que de a poquito soy como, va levantando un poco más el perfil, se está sintiendo más cómoda, es más picante. Anoche tuvo la actitud de ir a levantar primero el teléfono. Por eso, creo que ella, creo que por ejemplo, verla correr a Carla anoche, a ponerse en la puerta, eso ella al verlo lo va a terminar haciendo también. Claro. De hecho, dijo en el confesionario, yo vine sola, estoy jugando sola. Bueno, pero me parece que en la casa hay como personajes que son estos que decimos los planta, y hay otros que me parece que tienen potencialidad. Yo a Zoe siempre le vi una potencialidad, porque incluso intervino en cuestiones de la forma la que vota o interviene en algunas charlas en las que uno dice, es tranquila, pero no es que no está presente en el juego o que solamente es tranquila. Acá, Julieta, mira, por ejemplo, en el chat pone, Zoe es la que está teniendo el mayor crecimiento personal hasta ahora. Sí. Se le repara a la gente, pero con respeto y sin dejarse pisotear. La amamos, dice Julieta Carlos acá en el chat. Yo creo que la gente la está descubriendo, primero la subestimaron, a mí no me molesta que le digan planta, caracol, que vive en un táper, sos un ente, estás de vacaciones, o sea, lo primero que puedo decir es no, no está de vacaciones ahí, lo dejó al padre plantado con una casa en Punta del Este, con todo, podría estar en mañana vacacionando y ella eligió esto y de alguna manera yo me tuve que quedar en Buenos Aires también. ¿El papá qué opinaba de que...? No, no quería saber, el papá no quiere que esté. ¿Todavía sigue en esa? ¿Y mira así como vos o no mira nada? A las galas tampoco. No, mira así, pero no, no como yo. O sea, no todo el tiempo. ¿Y qué te dice? No, que se vaya, que va a votar para que salga. ¡Ay, no! Que se lo acerque más al micrófono. Así, así, mirá. Así. Ah, perdón, ahí va. Ahí va mucho más direccional. Como verán no tengo experiencia. No, 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 más el guantamiento. De hecho, pregunta también en el chat si te gustaría que esté con alguno de los chicos, si la ves con alguno o con alguien de la casa. No, yo revanco al novio de Zoe, chicas, es un divino. Eso, contanos un poco de él, ¿cuál es tu relación con él? Hace dos meses que lo, bueno, tres meses que... Muy poco. Sí, hace muy poquitito. Pero en muy poco tiempo... Entré de la casa de gran hermano, ¿no lo dijeron? Bueno, me parece que se viene... Es muy poco que es. Claro. Con alguno en paz, porque la verdad que ni idea, mirá que me voy a privar de todo porque tengo un novio de un mes. Pero bueno, vos sabés que Zoe, yo creo que es la primera vez que la veo de novia muy cómoda. Y no, es re respetuosa. Sí, se le nota. No va a hacer nada. ¿Qué el novio que le dijo cuando dijo, che, mandé borracha al casting a gran hermano y ahora? No, él, al principio no le hacía mucha gracia porque recién se estaban conociendo, imaginate. Y aparte pasó por una etapa de celos también, con el shippeo con Alan y demás. Pero bueno, el otro día me dice, Aisha me dice, la verdad que yo veo, me dice cómo educaste a Zoe, me dijo, nada, me hizo emocionar. Aisha, ¿qué pensás vos que la diferencia de Marcos? Porque la verdad que todo lo que estamos contando pinta como un panorama de buena, tranquila, con valores, todo como una Marcos. ¿Para vos se puede ir transformando en ese personaje que a la gente le gustó? Chicos, perdón, yo no, le juro que no vi el programa, no lo conozco Marcos. Bueno, era muy parecido, era una persona no... Sí, leí, porque como me nombraban ese tipo de comentarios, empecé a leer, entonces que tenía una personalidad muy tranquila. Es más, me dijeron, Zoe tendría que haber entrado en el gran hermano anterior, no en este, en este, no es para ella, afuera Zoe, qué sé yo. Claro. Pero yo no lo vi. Sí, sí, bueno, busqué a ver quién era Marcos y demás, pero... Pero la ves, digamos, llegando lejos, ¿le tenés fe en ese sentido? Yo le tengo fe, sí, porque creo que la gente la está empezando a descubrir. Bueno, justo ahora que se fue Isabel, que yo pensé que ella se iba a soltar y creo que se empezó a soltar, levantó el teléfono. Claro, claro. ¿Para vos corre peligro? Yo no la veo, o sea, no la voy a subestimar a los otros participantes, pero yo creo que de alguna manera la va a beneficiar estar en placa en este momento. Le va a dar fuerza, porque... Yo siento lo mismo, me gusta esa lectura, porque me parece que tiene muchas... O sea, obviamente hay que ver cómo termina la placa, pero tiene muchas chances de salir primera y ya salió primera la otra vez. Le va a dar fuerza. Le va a dar como un buen indicio. Fuerza a ella y fuerza ante el resto de la casa. Sí. La casa también la va a ver bastante mejor. Sí. Acá también Roger Morales pone, Cata y Zoe están muy unidas. ¿Qué opinás de esa amistad? La verdad. Sí, yo nada, Cata cuando gritó en cámara, Zoe no, la quería abrazar más o menos. Pero después vi que de alguna manera Juliana hizo como un comentario que no, que eran ellas cuatro. Entonces creo que Juliana comanda un poco ese grupito y no va a dejar que... Y con Rosina, porque también... Están muy pegadas con Rosina. Sí, yo y la rebanco a Rosy, porque cuando Zoe estaba, yo la veía muy solita. Imagínate, yo estaba en mi casa sola, con las cuatro paredes, viéndome ahí llorando y veía que la que más se le acercó, él hizo la gamba, fue Rosy. Bueno, pero viste que a Ixa que ayer también, después de la gala, Furia, tanto Furia como las Furiosas, se acercaban a cámara y pedían por qué no la voten a Zoe. O sea, están todas haciendo campaña pro Zoe. ¿Esto te lo esperabas o no? No tan así, porque todas están haciendo un juego. Entonces yo sospecho de todas. O sea, yo no sé si... Bueno, Furia lo dijo así, yo vine acá sola a ser un personaje, pero yo no sé, Cata, qué personaje está haciendo, Carla, si en realidad se quería ir o no. Entonces voy observando de a poquito, pero veo que es querida, veo que los chicos se dan cuenta que es buena leche, chicos. No es porque sea mi hija, pero lo van a ver en el video. Eso se nota porque se ve absolutamente todo. Con Joel se lleva muy bien. Sí, con Joel y con Nico también la vi, que se lleva muy bien. Sí, con Nico también, hay gente que lo shippea. Sí, todavía lo shippea. Sí, vi algunas cosas. ¿Y a vos cómo te cae Emanuel? ¿El novio? No, Emanuel. Ah, perdón, Emanuel. Emanuele es el novio. Claro, perdón. Yo primero lo bancaba, su personaje, nada, la peinaba Zoe, me encantaba esa cosita que tenían. ¿Por qué hablas en pasado? Porque después que la trató mal, no me gusta. Claro, porque recordemos que le dijo cerrar la boca o callate la boca. No, pero creo que le podés decir lo que quieras, pero se lo dijo, o sea, Zoe estaba como defendiendo a Rosy de alguna manera, que es su amiga ahí adentro, por decirlo así. Y nada, es como que no, cerró la boca, saltó como de muy mala manera. Pero creo que están todos un poco alterados, neguerados, están como... Sí, capaz no es que están muy calmados hoy, sino que los otros están muy alterados. ¿Y Licha cómo te cae ahora que queda como uno del imperio, no? Que huérfano. Claro, Licha y el chino. No, más que huérfano. ¿Cuál es la mirada tuya, Ixa, sobre Licha y el chino, que son como ahora los referentes del imperio chino? Bueno, yo creo que Licha, si es un poco astuto, se va a terminar juntando con Juliana. Sí. O sea, como que no le queda otra de alguna manera. El chino para mí ya fue. El chino tiene los días contados para vos. Sí, sí, para mí está. De placa y se va. Sí. Ay, mirá que la novia tan divina. Ay, la queremos. Otra de las familiares que suman. Pero nos vamos a perder las estrategias más pedorras, dirías. De todo el programa. Claro, dijo, por ejemplo, yo ayer cuando dijo que iba a correr a sala espontánea y veo que sale Carla, que se quería ir a correr a sala espontánea, yo dije, chino. Viste que después dijo, estamos muy dormidos, la verdad que no nos estamos dando cuenta que, y sí, chicos. No, a él que se duerme pierde. Y yo, a mí me dicen, por ejemplo, mucho en TikTok, yo Twitter no uso, no tengo, pero bueno, me pasan todas las capturas y todas las chicas del fandom y eso se encargan de hacer todo eso. Pero en TikTok, por ejemplo, que nada, Zoe planta, caracol, cuando le dicen todo ese tipo de cosas. O sea, Zoe está ahí con su carita, pero Zoe es una parabólica, tiene un radar. Sí, se nota. Se nota porque... ¿Usted lo notás de verdad? O sea, lo noto incluso porque ayer con el teléfono hubo una intención deliberada de Zoe, de ser la primera en ir a levantar. Eso es nuestra actitud. Es fácil es no hacer nada. Quizás no exponerte haciéndola espontánea, porque ahí también te exponés, digo, que veía, ahora sí querer formar parte del juego y ser protagonista, bueno, tuvo la mala suerte de que eso era placa, pero le podría haber pasado cualquier otra... Pero para mí es como decís vos, me parece que sabiendo que Zoe prácticamente no tiene chances de irse estos momentos de protagonismo en un momento. La ayudan. La ayudan un montón. Total. Sí, sí, para mí también. Y creo que, como dijiste vos, creo, también después va a repercutir en las compañeras. Total. Claro, como la vean. Porque cuando la sacaron la primera vez de placa, es como que ahí todas también empezaron un poquito a arrimarse. Y además me parece un rasgo de inteligencia saber cuándo asomar la cabeza. Sí, obvio. A veces es pasar desapercibido. Bueno, a Isabel le pasó un poco eso, ¿no? Cuando vos entras con toda, junta, y bueno, eso a veces no te sale bien. Hay que esperar el momento para levantar la cabeza. A veces Zoe de a poquito, de a poquito, esto de ir y de golpe sentarse y votar a Isabel, o después ir a atender el teléfono, como que de a poquito va mostrando cositas. Sí, yo... Ay, perdón. No, no, perdón, pero otro comentario dice Zoe se tiene que unir a Lucía. Me gusta, podría ser una alianza. Están medias ahí, como juntas las tres. Y ella, Rosina y Lucía son, no sé si es un grupo, pero son una... Tienen la fuerza de que son las neutrales con Joel un poco. Sí, exacto, yo pienso igual. Me gusta. Yo también pienso que, nada, a contraposición de Zoe, que entró tan caracol, por decirlo así, yo le digo, ahora ya le digo mi caracolcito. Este, Julián entró como un personaje tan fuerte, que yo quiero ver si lo puede sostener en el tiempo. Bueno, eso es verdad también. O sea, va a tener que ir mutando de alguna manera, porque si no nos va a aburrir también. Va a llegar un punto que nos va a aburrir. Claro, o es mucha intensidad capaz para, ¿no? Para, mismo para ir afuera, digo. Sí, sí, yo hablo como espectadora. Obvio. Hasta neutral te podría decir. ¿Te terminó gustando Gran Hermano, que no lo veías? O sea, más allá de, obviamente, que estás hoy y tenés una percepción cegada, ¿te gusta el juego? Y es como que estoy adicta ahora. ¿Lo viste? Lo que nos pasa a todos. Claro. Estoy adicta. Bueno, vos que no viste el año pasado, en un momento, ya más tirando al final, hicieron que entren los, cada participante, ponele que quedaban seis, tenía un familiar que entraba una semana. Sí. A convivir nada más. Estoy anotada yo, chico. Y no, nominaron también, nominaron. Y nominaron también, por supuesto, ¿te gustaría? Estoy anotada yo. Me encanta. Ay, me encanta. Y yo, cuando Zoe me dice, le digo, Zoe, le digo, o sea, es como que vos estás segura, le digo, porque yo no soy vos. Claro. Entonces, le digo, no querés que entre Male, su mejor amiga, no querés que entre Male, le dije, me parece que podrían hacer un equipito ahí. Y me dijo, no, mamá, me dijo, yo si tiene que entrar alguien, quiero que... Y que la vio, porque la verdad que te estás favoreciendo un montón, la gente te ama, total. Me mata porque muchos dicen que tiene que salir el chino y entrar en el repechaje. Como que se dé cuenta que está haciendo todo mal y que vuelva a... Y que lea el reglamento a ver si se aprende las reglas de una vez, el chino, por favor. Que se cosa la boca, ¿no? Por favor. Bueno, por ejemplo, perdón. Si, si no, no, tranquilo. No, porque dijo eso y yo dije, Zoe es una chica que si le decís algo, aunque le pongas un arma en la cabeza, no abre la boca. Ah, sí. Sí, hasta como amiga es así, como hija, en la vida es así. Le va a servir el juego, ¿eh? Sí, yo digo, si llega a liderar por ahí, va a tener que tomar una reacción tan fuerte, porque es una responsabilidad grosa, ¿no? Claro. Y es bastante justiciera también, Zoe, porque la vimos que fue una de las que alzó la voz ante los robos. Viste que le están robando todo, las mismas furiosas a Florencia. Le sacaron las toallas, le sacaron un montón de cosas y Zoe dice, a mí no me gusta esto y se fue de la habitación. No, y eso yo me mandaron en Twitter, que la estaban matando y diciendo, la zorrita de Zoe. ¿Por qué? No, no, Zoe sacó la toalla y se la dejó arriba de la cama, chicos. Yo tengo el video. Claro, y después hablaron y igual dijo, bueno, también es un juego. A mí me parece eso, me parece que está entendiendo mucho igual, fuera de la situación de Florencia y demás, cómo funciona el juego. Y es interesante eso, porque obviamente tuvimos un montón de personajes que las primeras semanas ya son muy power, pero también es mucho seis meses y está bueno que se vayan desarrollando a través del tiempo. Y me parece que Zoe tiene un poco eso. No, Zoe tiene un montón de cosas para dar. Hay un montón de cosas buenas y malas que ella puede meter en el juego. Y entonces, ¿no te está afectando el tema de los comentarios fake, los insultos y eso o un poco así? Es como que aprendí bastante rápido. Sí, la primera semana la pasé re mal, pero después es como que hablé con algunas personas que tienen más experiencia en estas cosas. Y es como que todo el odio, el hate que le dicen ahora, es como que lo transformo en humor y me mato de risa y me retroalimento de eso. Claro, es la mejor forma de tomártelo ahora. Por ejemplo, chicos, a mí se me rieron. Yo tengo una parálisis en la cara, doble parálisis. No se te nota, ¿eh? Sí, se nota, pero no importa. O sea, me dijeron quién te hizo la carita, los toquis, quién te operó. Son cosas fuertes igual. Ah, tenés hate en las redes. Sí, cuando salí la primera vez en el programa de Georgina. Sí. Y nada, cuando me pongo nerviosa es como que esta parte de la cara se me paraliza más todavía porque son dos parálisis juntas. Pero a mí no me afecta nada. Yo en la vida me enseñó que no me afecta nada. Menos mal. Entonces, no me importa. Ahora sí me afecta cuando, obviamente, como mamá. Obvio. Apartamos un minutito. ¿Lo tenemos? Tenemos gente que está opinando, así que vamos a... Hola, chicos. Buenos días. Saludos desde Tucumán. Amo a la madre de Zoe. Aguante, Zoe. Gracias. Bueno, tenés mucho apoyo. Acá en el chat la aman, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Te aman. Vos sabés que me escriben, yo calculo que todos los participantes deben tener su público, pero a mí me llamaron de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de España. ¿Y vos también, para qué? Nada, diciéndome todas cosas hermosas, chicos. Yo estoy recontragraciada. Estás como se picó, que nos mandan de todo el mundo. De todos lados, internacional. Yo hice captura de pantalla de eso y le guardé a Zoe para que vean. Es que, igual, hablando en serio, obviamente siempre están estas comparaciones de Zoe y Julie Poggio, que no sé si más o menos sabés quién es. Sí, 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 a Julie la tengo. Bueno, pero fuera de eso, yo el año pasado vi mucho cómo la madre era muy buena contención con ella en ese sentido. Era muy política hablando. La verdad que la ayudó un montón desde afuera. Y yo ahora veo cómo la madre la acompaña a todo. ¿Me hacés acordar un poco, más allá de las comparaciones entre Zoe y Julieta, a ella? En ese sentido, en la madre. Que me parece que la vas a acompañar. No, eso no sabía. Eso le va a ayudar un montón a ella cuando salga, porque también pasa un poco eso. Ellos se anotan y capaz saben lo que se esperan, pero los familiares, o sea, están solo ayudando a la persona y no están acostumbrados, no lo esperan, no lo desean. Entonces, que lo sepas manejar está muy bueno. No, bueno, a mí me dijeron que querés tener más fama que tu hija, te colgaste de tu hija y si te entra a tu hijo. O sea, yo no me puedo poner a responder esos mensajes porque, o sea, son tan ridículos. Obvio. ¿A qué te dedicas, Isa? No importa. ¿En tu vida? No, me dedico a ser mamá, pero tengo profesión. Soy profesora de ballet, de danza española, soy despachante de aduana, agente de transporte aduanero. ¿Y te laburaste de todo eso en algún momento? No, no. ¿Nunca laburaste? No, no. El papá de Zoe no quería que trabaje. Queremos todos un papá de Zoe. Sí. Por favor. ¿Hace mucho se separaron? Diez años. Ah, bueno, que voy a una vida, un montón. No, él está casado. ¿Y con las amigas hablás seguido, Aixa? Estás hablando con las amigas de Zoe, tienen un grupo de WhatsApp, se comentan las cosas. Zoe tiene una amiga hermana, que es como mi hija del corazón, que es Malena, y estoy todos los días. Y aparte ella se vio las 12 emisiones de Gran Hermano, hasta el chileno. Entonces me ayuda. Ahora ya estoy un poco más canchera. La mejor amiga de Zoe. Sí, Malena. ¿Ella se había anotado en Gran Hermano o no le interesaba Malena? ¿Sabés que no sé si fue Mal el que se anotó o...? Porque viste que es la típica, como en los castings, de que va con la amiga y queda la amiga, la que no quería ir, pero... ¿Qué pasó con la madrastra de Zoe? Que acá me están diciendo, a preguntarle por favor que habló muy mal de la madrastra. Uy, incómodo. Tema delicado. Al momento Lam. ¿Para qué vendría a ser? ¿El papá se volvió a casar? Sí, está casado. Ok. ¿Hace mucho? Se casó hace, no sé bien, pero unos 7 años. ¿Y siempre se llevó mal con Zoe o no? ¿Cómo fue la relación esta, madrastra-Zoe? No, yo no, en realidad no quiero ni hablar de ella, es como que si me dicen hablar de Isabel. Sí. Claro. ¡Oh! Ya está todo, ¿eh? Lo mismo que pensás de Isabel, claro, lo mismo que pensás de Isabel, lo pensás de la mamá de Zoe, de la mamá madrastra. No, la mamá sí. Yo, o sea, está todo bien conmigo si tratás bien a mis hijos. Claro. Ah, maltratadora. Si vos no tratás bien a mis hijos, sos mi enemigo. Es como la mamá de Cenicienta, entonces, la madrastra de Cenicienta. Y como enemiga no me vas a creer. Está bien, Zoe hable del tema. Me parece que fue una gran definición, Chavo, Isabel. Me parece que nos dejó un claro que no. Y digamos, recién vos decías que, o sea, estás acompañando a tu hija y demás, pero la realidad es que eso está ganando un montón de protagonismo. ¿Se empiezan a surgir oportunidades en el medio o en las redes de las Tomás o preferís estar en otra? No, yo prefiero bancar a mi hija. Ok. Sí. Bien. A pesar de que me carguen y me digan un montón de bobadas. Eso, igual le vamos a dar a todos. ¿Estuviste hablando con familiares de otros chicos o todavía no? No, me contactaron del fandom de Juliana. Ok. No, yo hice una historia que no sé qué había puesto, pero que la bancaba de alguna manera. Por un episodio que había pasado dentro de la casa, no recuerdo exactamente cuál. Y se contactaron del fandom de ella. ¿Y qué dijo? Y un montón de chicos individuales, aparte, que me decían, yo soy Team Furia, pero rebanco a Zoe. Eso tengo el Instagram colapsado. Explotado. Sí, de ese tipo de mensajes. En esto que hablábamos, ¿había algún clip en estos últimos días de una charla entre Zoe y Rosina, donde le decía también Zoe esto de que Gran Hermano es un juego? O sea, como que empezó, ¿no? Como a marcar más esto de que no del juego. Por más que no haya mirado muchos Gran Hermano, ¿sentís que está como ya pensando más por ahí? Creo que ya lo pensó. Desde el momento, cuando ella iba a votar, y yo dije, la va a votar Isabel. Cuando la votó Isabel, o sea, para el que la ve de afuera, que la ve en la lenta tímida, qué sé yo, tener el coraje de ir a votarla, para mí fue una cuota de coraje de parte de ella. Sí, le subió un montón. Sí, sí, sí. En el afuera le subió un montón de puntos porque podría ir con la fácil, que era puria o demás. Sí, porque además, y acá se retoma, como lo que decía Fefe, la comparación con Juli Poggio, que Juli Poggio cuando votaba, entraba al confesionario, no era ni una, claro, por ahí se reía nada. Ni tonta, hacía jugada. Llora porque se le manchó la pollera, pero después entraba al confesionario y te tiraba unos votos y te los argumentaba, tremenda Juli Poggio. Bueno, ayer yo vi y subí hoy un video de Juli Poggio con Romina, que no la conozco, pero no, por favor, no lo tomen a malo porque no la vi. Y ella le pregunta a Vero Lozano, que ahora de acá me voy para allá, y Juli dice, ¿de quién sería esa amiga? Le dijeron y ella dijo, de Zoe. Sí, seguro. Y Zoe la tiene como una ídola. Claro, Aitza, y para vos, hoy hay prueba del líder y mañana se nomina. Para vos, Zoe, en esta semana, ¿por quién va a apuntar? Me gusta esa pregunta. Mirá, yo primero te puedo hacer una lectura de algo que ella dijo, que vio, y me pareció interesante. Ella le dice en un momento a Sabrina, ¿a quién le harías la fulminante? Sí. Y Sabrina le dice a Juliana. Sí, sí. Entonces Zoe le dijo, ¿por qué se la harías a Juliana si ya la van sacando dos veces de placa? Total. Y ella le dijo, igual, la haría igual, así en ese término. Y Zoe le dijo, ¿pero estarías desperdiciándola? Claro. O sea, ella calladita, por eso no la subestimen. La están subestimando. O sea, por un lado está divertido que la subestimen. Sí. Por otro lado te dicen, cuando votó Isabel, me mandaron un montón de capturas de pantalla de Twitter, diciendo, no, Zoe despertó. No, no, Zoe está despierta, chicos. Pero ella hace una observación pasiva, digamos. Va de a poquito. Va como buceando ahí más bajito. O sea, y ahora, ¿quiénes crees? Esto que te decía Gastón, ¿por quiénes crees que va a ir entonces ella? Los dos votitos. Yo creo que Manuel es uno. Ah. Bueno. Creo que no le va a gustar. Me gustó la parada de carro que le hizo. No sé si la parada de carro, pero más que nada, él lleva y trae, lleva y trae. Yo lo veo medio en peligro esta vez, ¿eh? Sí, 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 seguramente. Para mí, Emanuel, El Chino y Licha la tienen comprada. Están bastante, sí. Sí. Después estuve viendo a ver a quién, porque ayer también me hicieron la misma pregunta, y como segunda opción, no sé, creo que por las chicas no va a ir. Y de los varones, empecé como descartando. Digo, a Joel no, a Nico no, a Bauti no, a Manzana no. Entonces, a Alan crees que podés o a... O al chino. Capaz que va por el chino, ¿sabés? Sí. O Lissandro. Flor. Ella no, a mí no se lo banca a Lissandro. ¿Y por Flor? Flor también, por las chicas. Bueno, a Flor la votó dos veces, pero ya vio que salió dos veces de placa. No creo que vaya a gastar, va a ser la misma lectura. Salió dos veces de placa. Y ayer, por ejemplo, ¿crees que si Alan lo hubiese invitado a tener la cena romántica, aunque sea así para jugar y comer un poco de sushi y darle al show, ¿crees que cómo lo hubiera tomado? Ah, capaz que va por el sushi, es su comida favorita. Ah, ¿sí? Claro. Sí. Capaz que va por el sushi. Es que ayer eso hablábamos, ¿viste? Que nos sorprendió como que Del Moro le marcó muchas veces el tema de que era algo romántico y que no sé qué y que como que no captó de ninguna manera, Alan, lo que le estaban proponiendo, ¿no? Más allá de, como que, nada, terminé eligiendo manzana, era como, me estás jodiendo. Claro. Bueno, yo no estaba viendo el programa porque, nada, como que venía de una cosa picante ahí con los votos de para Isabel y estaba con un primo mío, le digo, vamos a salir a tomar un par de tragos y de repente empezó a sonar mi teléfono, sonarás, yo dije, voy a tener una semana tranquila. Claro. Claro. Y bueno, nada, era cuando había levantado el teléfono. ¿Pero creen que eso le puede jugar en contra a Alan en la casa? O sea, como que lo odian este boludo o no la ven así como nosotros. No, para mí, Alan, en la afuera. En la afuera, o sea, si entra placa, vos decís que vuela. Para mí, sí. Sí, Alan, si lo están esperando en placa para mí para sacarlo. A él, al chino, a Licha. Y lo definitivo también sería que muestren la charla con manzana. O sea, cuando veamos que no hablaron de nada importante y que posiblemente terminaron bailando boleros. Claro. Claro, más bronca le agarro a la gente. Claro, exactamente. Ay, no me digas, en serio. No, no, no sabemos de qué hablaron, pero digo. Me preguntaron si habían hablado del juego y ellos dijeron, no, nos conocimos más. Claro. Bueno. Tal cual. Era el momento que tenía. Y te voy a hacer una pregunta, más allá de que ella está con Manu y está muy contenta. Si tuviera que estar con Alina dentro de la casa, por personalidad, no te pregunto por lo físico, ¿con quién sentís que machearía mejor? Con Bauti. Con Bauti. Sería una pareja linda de ver. Estéticamente, por lo menos, son lindos. Porque Bauti es tranquilo también, es medio superfil, así. Sí, más tranquilo. Y habló por ahí eso con Manu, con el novio, de decir, che, sí. El tema de los celos. ¿Puede darse o no? No, no. O mismo él, porque siempre hablamos también con Fefe que en realidad tiene muchas más chances de estar con alguien al que queda afuera que el que está en una casa grabada. Sí, bueno, ella, cuando lo gastábamos, ella decía, bueno, no, pará, le decía, vos me vas a estar mirando, me podés ver 24 horas, yo no voy a saber nada de vos. Claro. Pero nada, creo que tenían con la amiga ahí como una, hicieron como una cosita para enterarse si... Ah, la amiga la está con la amiga. Ay, que no controla la amiga, me encanta. Qué reina, qué reina la amiga. Le dejó como una sucursal de novia, me encanta. Igual yo lo sigo a Manu y todos los días sube fotos de ella que la extrañan mucho. Hoy hablé con él y me dijo que él no es mucho de la tele, no le gusta mucho la tele, pero que acá le gustaría venir. Ah, bueno. Así que lo voy a mostrar y me encantaría que venga la amiga también. Sí, la amiga vive en Corrientes, es un poco más difícil. Bueno, por Zoom. Por Zoom. Ah, sí. La podemos hablar por Zoom. Me encanta. La amiga de Zoe es una hermana del corazón y es una hija del corazón. ¿De dónde se conocen ellas? De Paso de los Libres, cuando vivíamos allá. Ah, vivieron allá y después... ¿Ella nació allá, Zoe? No, nació en Entre Ríos. Que también hubo todo un lío con eso. Sí, porque decían no es de Recoleta. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo vivió allá? 12 años. Ah, ok. Igual me encanta. Porque si es de Recoleta se quejan porque es cheta. Si es de Entre Ríos, hay falsas de Recoleta. No, porque decían que se hace la de Recoleta, pero que vivió poco tiempo. Pero no, hace 8 años que vivimos acá. Pero al margen de eso, la pregunta fue ¿dónde vivís? Claro. Claro, por eso. Ella dijo vivo en Recoleta, chicos. O sea, hace 8 años, ¿no? Hace 8 días que se caiga. Y aparte después adentro de la casa le preguntó a una de las chicas, que yo guardé el video también, y ella dijo, uy, yo nací en Entre Ríos, después viví en Corrientes 12 años y ahora hace 8 años que vivo en Buenos Aires. ¿Y por qué se iban mudando? ¿Por situación familiar? En realidad, la familia del padre son santafesinos, también no hay ningún Corrientes, pero bueno, es una familia instalada en Corrientes hace muchos años y yo lo conocí al papá y me fui a vivir ahí con él. Pero quería que mis hijos, yo soy nacida en Zárate, pero me crié en Entre Ríos, quería que nacieran en Entre Ríos. Así que me fui exclusivamente a tenerlos a Entre Ríos. Y el hermano de eso, me dijiste que tiene un hermano de 15 años, ¿cómo se toma todo esto? ¿Pues más pibe? Gael, Gael está en esto, ¿qué hacen ustedes? Ah, mirá, ¿se streama? Ah, mirá, Gael. Pero juega, o sea, tiene su... ¿Cuántos años tiene Gael? 15. Ah, muy chico. Mira, el hermano, ¿le gusta? Sí, sí, mira, pero bueno, y me hace un poco el aguante también ahí con... Claro, pues son ustedes tres. Sí, porque más que nada nosotros somos los tres, pero bueno, como el papá ahora no la quiera dentro de la casa. Claro. Entonces yo estoy como que, Gael. Bueno, acá dicen que son la mejor madre del mundo, que todos quieren ser tu hija, así que la verdad que esto, bueno, esto le ayuda un montón a Zoe, porque... ¿Sabes qué? Eso me escribe en Gastón también, a mí, yo, chicos, no sé, no quiero, no es papel de lástima ni nada, pero a mí me llega un montón eso, porque yo estoy sola acá, no tengo amigos. Claro. No tengo familia acá más que un primo grande, un primo de mi mamá en realidad. Y entonces, nada, estoy muy apoyada con las chicas, interactúo. Te vamos a invitar con nosotros a la adolescencia, el programa de C-Picó, vamos a hacer una comida, una algo y te venís. Acá Nati me manda y dice, muy federal Zoe, me gusta. Muy caro, muy recorrida. Tiene vida Zoe. Chicos, no nos podemos quejar. Alan tendría que haber invitado a Rosina para remediar, para remediar, hubiera sido la jugada para que la... Claro, hubiera sido. Sí, pero está pidiendo mucho, chicos. Perdón, cualquier elección hubiese sido más inteligente que la... Cualquiera menos Manzana. O más interesante. Sí, interesante seguro. La peor del mundo mundial. No, lo que pasa es que también, y yo lo que pienso es, los editores lo que van a tardar es en subtitular eso. Ah, claro, porque es una conversión entre dos personas que no se les entiende nada. Ay, Alan no se entiende nada. Y Manzana, con esa lentitud para hablar, va a ser un problemón. Para ustedes, si Manzana toca placa, ¿se va? No, todavía no. Todavía no. Le falta. Le falta porque, te digo, tiene mucho hate en redes, pero la gente que está en su casa y mira el programa televisivo lo banca porque es gracioso. Lo noto mucho yo eso. En la televisión también es gracioso. No, pero sí, ¿cómo que no? En la televisión. O sea, que vos no tenés gracia hacer una cosa, a mí tampoco. Pero son entrañables, es tierno, eso digo. A mí lo que me parece gracioso es que va todo en un ritmo y de golpe habla Manzana y el ritmo baja. No, no, no. Parece apunado las 24 horas del día. Es como si estuvieras en 1 o 5 el video y cuando... Te cambian la velocidad. Aixa, ¿cómo es esto que nunca nos contaron? ¿Cómo es la relación con los otros familiares o amigos de los participantes es que te encontrás vos en las galas o no? ¿O no interactuas con ellos? Ah, no, re bien. Por eso, ¿cómo se llevan? Por ejemplo, cuando estaba nominado Nico, creo, teníamos el fandom de Nico al lado. Sí. Nada, yo a los gritos con Nico también porque lo bancaba. Claro. Bueno, cuando Zoe votó a Sabri, nada más, no sé, viene una de las productores, me dice, mandan a decir que Zoe es un cactus. Que bueno, que se cuiden porque... Nos va a pinchar. Que se cuiden. Y Aixa, ¿vos tenés amigas en el interior? Digo, donde eras antes, que capaz no acá, pero sí tenés tus amigas. Yo tengo dos amigas. Ok. Mi amiga de la vida, del colegio, de todos lados, que vive en Zárate, Leticia, y mi amiga Flor, que es brasilera. ¿Y qué te dicen de esto? Eh, no, mi amiga Flor es como que, mi amiga Flor es como que, las dos conocen mi ADN. Sí. Claro. Es medio un poco fuerte lo que me dicen. No, contanos. O danos una pista, no lo digas textual. ¿En el sentido como que está loca o por qué? No, no, me dicen que estoy haciendo las cosas bien, que no estoy pasando bien, pero sí, también. ¿Pero qué? Y un poco lo que dicen en las redes. Ah, que vos sos la que la fomenta, la que la sube como personaje. Y bueno, pero eso está bueno. Ella va a estar orgullosa de eso, no se va a sentir mal. Mirán, apareció una maestra de Zoe, en realidad la hija, dice, María Laura Ponce, dice, ella fue alumna de mi mamá, una dulzura. Así que, no sé si nos quiere dar mal. Es más, la directora del colegio donde Zoe fue en Paso de los Libres, un amor rosa, y me mancó mucho en un momento que Zoe no la pasó bien. Pero escúchame, así, a Ixa, a mí me parece que lo descontaste como con una sensación de que no estar segura si a Zoe le va a gustar tu protagonismo o no, o nada que ver. No, 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 mi hija me conoce, chicos, o sea, sabe lo que soy, sabe que soy una mamá re leona. Además, no la estás eclipsando, me parece que es como hablamos de la novia del chino. Es una herramienta, realmente lo digo. Sí, yo lo que quiero, o sea, el papá, por ejemplo, el otro día me dice, no, la quiero afuera, no aguanto más esto, no puedo más, la quiero afuera. Claro. Y yo le dije yo. Pero le estaría cagando una oportunidad a Zoe. La verdad que es una pena porque lo entendería si estuviera haciendo un papel ridículo, o que la gente se estuviera riendo de ella, o la estuviera insultando, pero la verdad que es... No, pero aparte se sabe dar su lugar, o sea, los chicos a Alan, más que nada, cuando se le tiraba encima prácticamente, lo corrió. A Julia le dijo, en broma, en serio, pero le dijo, pedíle disculpas a mi novio porque me hiciste acostar con Nico y me hiciste pedir el consentimiento. ¿Y cómo pensás que va a ser el futuro de su juego a lo largo del programa? Digo, para vos se banca cuatro meses más de encierro, llega a la final. ¿Cómo ves el futuro de Zoe dentro de la casa? Bueno, a mí, como mamá, me gustaría que llegue a la final. Sí. Creo que ella va a ir mutando, obviamente, sí. O sea, creo que su personaje va a ir creciendo y va a ser más visible para los espectadores. Pero a mí me cuesta pensar que Zoe está siendo un personaje, me parece que es bastante ella. No, no, es ella, pero hablo... Bueno, personaje por ahí no es la palabra, hablo en cuanto a nominaciones. Ah, ok, a su juego. Claro, a la manera de jugar. Si tiene que hacerla espontánea, creo que va a ir a tocar el timbre del confesionario. Claro, ah, bien, como que va a empezar. Sí, 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 la veo, la veo. Viste que ya tenemos algunas personas que están empezando a flaquear con el tema de que extrañan, que se quieren ir. ¿Sentís que le puede llegar a pasar eso en algún momento, más allá de si lo hace o no? Yo creo que ya le pasó al principio. Claro, como que ya pasó eso. Sí. Creo que ahora superó una etapa. Que te pase la primera semana y después ya está. Ay, sí. Tirás por seis meses. Te liberás. Claro, es más, creo que la primera semana, vieron que dijo en la cena, chicos, la primera pregunta, ¿por qué creen que nos nominaron? O sea, como que no estaba consciente, estás adentro de un rally, te van a nominar. Y ahora es como que levantó el teléfono anoche y dijo, chico, no pasa nada. Sí, es verdad, la noté muy tranquila con el tema. Además, él me dijo, es gracioso. Lo que pasa también es que te nominen la primera semana es bastante desorienta. Es como, bueno, ¿qué hice para que me nomines en la primera semana? Claro, como que hay, como que ¿por qué no me quieren? Y siempre cae uno de rebote porque nadie se conoce en la primera. Perdón, decía, dijiste como al pasar que hubo un momento en el que la pasó, la estaba pasando mal Zoe, cuando estaba en la escuela, cuando era chica. Bueno, ella lo dijo, se lo dijo a Santi, ¿no? En un momento Santi le dice, que a mí me dio gracia también porque pensé que Santi la tenía un poco más clara, o no sé si es parte del juego también, le dijo, Zoe y vos, más o menos así, Zoe y vos, que yo te veo que estás creciendo mucho, ¿qué te parece esto de convivir con estas personas que tienen otra experiencia de vida y no sé qué? Como que Zoe tuvo una vida de princesa fácil. Y Zoe le dijo, no, no, Santi, yo también pasé feos momentos y tuve mis cosas. Y Santi se frenó, le dijo, ah, ¿qué te pasó? Claro. Y ella dijo, bueno, yo en realidad no quiero hablar ahora, le dijo, pero soy más introvertida. ¿Cómo refiriéndose a qué? Situaciones que ella pasó realmente. ¿Bulling? De todo, pero eso no es tan grave. ¿Con la separación de ustedes la pasó mal? Sí. Me imaginé como que venía por ahí también. Sí. Por lo que decías también del vínculo del papá, con la mujer del papá. O sea, viene más como por ese lado. Sí, sí, por cuestiones familiares, más que nada. También sufrió un montón de bullying. Y cuando nos mudamos a Buenos Aires también la pasó muy mal, repitió un año. Ah, por cómo se llevaba con sus compañeros, no podía prestar atención, ¿por qué? Le costó adaptarse. Es como que por un lado le costó adaptarse y por otro lado no había una manera de que encaje, no sé, las chicas, ¿qué onda? Sí, claro, también puede ser, a veces uno tiene problemas en su casa y eso se termina transfiriendo a todo en su vida, ¿no? Más cuando sos chico y si ella estaba lidiando también con su separación y todo, es difícil para una chica tan chica. ¿Cuántos años tenía ella, vamos a separar? Diez. Claro. Ah, claro. Ah, claro. No, y en eso más integración a Buenos Aires, es como que todo mucho, ¿no? Es venir de un pueblo a la jungla. Y sentirse sapo de otro pozo, porque básicamente... Claro, las chicas acá volaban y ella era la nenita de pueblo que llegó de alguna manera. Pero bueno, hizo unas amigas, después nada, esas amigas, la mejor amiga que hizo nos terminó robando ropa, que dormía en mi casa, yo la requería. ¿Cómo le robó ropa? No soy, me robó ropa a mí. ¿Quién? Claro, con razón Isabel era el recuerdo de lo peor. Claro. ¿Quién le robó ropa? Pará. La mejor amiga que hizo acá del colegio, que es la con la que se siguió viendo, bueno, hasta que pasó eso... Una porteña, porteña tenía que ser. Ay, qué pedo. Bueno, yo no lo quiero decir, pero a mí no me dice nada. ¡Decilo, decilo, decilo! Sí, no lo voy a nombrar, pero nada, que me devuelva la ropa. ¡Que devuelva la ropa! Sí. ¡Devolvé lo robado! ¡Que devuelva la ropa! Muy bien. Muchísimas gracias, Aixa. Gracias. La verdad que nos mandamos varios minutos. Muchas gracias. Cuando quieras, estás bienvenida y ojalá le vaya muy bien a Zoe. Y más allá de todo, me alegra que tengas esta interesa y que puedas entender que los comentarios a veces hay que ignorarlos y que lo mejor que podés hacer por tu hija lo estás haciendo. Bueno, no, te lo agradezco mucho y de corazón, de verdad. Y espero que vuelvas. Que esta no sea la última vez. Así que muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, hoy te vas a ver en la zona ahora, ¿no? Me voy y ya me vienen a buscar. Muy bien, divertíte mucho. Muchas gracias a todos, la verdad. Un beso enorme. Me encanta, ya se lo divino. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos directamente a qué? A la opinión de la gente, que es lo único que queremos escuchar. Son audios. Hola, por acá les habla Luqui de Uruguay. Hola. La verdad que al fin sale alguien de la casa que va a dar contenido en los streaming, en los debates, porque estaban todos siendo caracoles, era todo un embole, nadie respondía, entre Axel, el gaucho, no sé quién más. Un embole era, nadie daba contenido. Yo creo que ahora Isabel se va a poner las pilas y va a levantar todo en la tele, lo que salga, porque la verdad que venía haciendo todo un embole, eran todos unos caracoles. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Necesitamos un poquito de show fuera del show, ¿no? Bueno, ella ayer dijo, mi amor, soy show, 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 dijo, parecía Moria. Una gira mediática. Una gira mediática. Sí, me gustaría. ¿Tenemos otro audio? Televisión de calidad, fue el debate. Este lo amo porque se mandó a ver. El film debate como la gente, me encanta que la tengan que llevar hoy otra vez, porque no alcanza el tiempo. Cómo no aprecian a Isabel dentro de la casa, espero que la aprecien por lo menos en los debates y que vuelva al repechaje, porque él será una víbora, pero nos da todo. Y es súper necesaria para que se pegue con furia, porque necesitamos un ego y un villano. Y me encanta. Besitos, el programa es lo más. Abrazo. Vamos que ahora rapidísimo, ya les da el morbo de que vuelva a entrar rapidísimo. Lo mismo que la sacaron, ahora quieren que entre. Pero chicos, nunca tan rápido, me sorprende. No, lo que pasa es que en el espectro de las personas que salieron hasta ahora, pero ni lo dudo que la vuelva a meter Isabel, claro. Porque además la Isabel fue un voto castigo, porque se está premiando el juego. No, por supuesto. Están saliendo los caracoles, fue un voto castigo porque ya se pasó de maldad. Y porque era la archienemiga de furia que también tiene bastante aguante, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otro audio, Lelo, a ver. Muchos dicen esto de que el chino se vaya y vuelva. Ahora me gustaría que salga a hablar Laura Uffan, tanto que será de... ¿Contestó? Sí, que va a venir. Y salga a desplazar a Carla, a Agostina, a Catarina, que se burlan de cuerpos... Está bien, es válido lo que dicen. ...de que otras mujeres no se tienen que burlar de ninguno ni hablar de ninguno. Y bueno, las cosas que le hacen a Florencia, yo no sé cómo debe ser Florencia ahí adentro, pero no creo que se merezca todo eso que le hacen. A furia la par, porque furia la zona no nos metemos en eso, ¿no? No me da cuenta, pero estas tres están medias subidas al poni. Están un poco, decíamos que ya está. Y un poco, charlamos de la situación. Esa está acá. Una revolución más, chicas, bajando, Catalina sobre todo, la favorita de FF. Despacio, Cerebrito. Wait a minute. Yo ya dije protegida. Está muy pasada. Yo cuando empecé a decirle la protegida no la quería nadie, ahora la quieren todo. Ya está, perdí la gracia. Toda la mierda pasada. Es como yo con Carla, la mantengo porque la odian todos. La favorita porque la odian todos. Y cuando se pelea que grita por dos, como los audios de WhatsApp en pasadas revoluciones, me parece que en algún momento hasta acá está enfurecida literalmente Catalina. Y que, ojo, porque esto también le puede jugar mal. Sí. Porque a Catalina, recordemos, que en cualquier momento todo el amor que te da el público se debe venir en contra. Y que además tienen prácticamente un lugar en la placa ganado porque son minoría. No están en condiciones de levantar tanto el perfil y pasárselo a todos por la cara porque se ponen más o menos todos de acuerdo, caen en placa. Y si perdieron la simpatía de la gente, afuera. Sí. Bueno, aprovechemos, le explicamos a la gente que no está al tanto. ¿Qué pasó entre las Furiosas y Flor? ¿Todo esto arranca? Bueno, no arranca ahora. En realidad, siempre fue una relación complicada. La que siempre la bancó mucho a Flor fue Furia. Ellas tenían charlas. La verdad que Furia la contuvo un montón siempre a Flor. Lo que le molestó a ella y, bueno, también al resto del grupo fue que en la escena de nominados, eso lo vimos recién ayer, Flor como que un poco se apartó públicamente del grupo. Dijo, yo no estoy de acuerdo con las actitudes agresivas. Como que marcó un poco de distancia. Ayer a la noche, las Furiosas, las cuatro Furiosas se juntaron y le dieron para que tenga. Yo lo que noto en lo que pasó... No, pero ¿por qué? Pará, contemos por qué. Porque en su momento, en la comida de nominados... Sí. No, no, y la realidad es que siempre estuvo este tema de que Flores lleva y trae, ¿no? Como que esa es la idea infundida. Y yo, en este sentido, las entiendo de que me parece que no pueden... Es un poco lo que decía Romy la otra vez, de que si vos no... O sea, si vos estás todo el tiempo sin adherirte a un grupo o ni siquiera adherirte a un grupo, como jugártela con tus opiniones, es lógico que la gente termine pensando que en realidad eso es una falsa. Nosotros, yo por lo menos, no vi grandes actitudes de falsedad de Florencia. El tema es que... Pero ellos, si te fijás en el confesionario, lo que marcan siempre cuando la nominan es como que es un poco... O sea, como que es eso lo que marcan. La verdad es que todos lo dicen y por eso sigue cayendo en placa y esta semana seguramente también. Y además, Florencia queda bastante antipático ir a decirle, yo no formo parte de esta gestión... Bueno, el tema es ese... Porque no tiene nada que ver conmigo, ¿entendés? En vez de bancar al grupo, ella siempre trata de separarse. Sí, el tema es ese. Para mí, a furia, a diferencia de las otras, eso es lo que realmente le dolió. Lo que dijo, che, ¿por qué no lo viniste a hablar en privado? ¿Y por qué tuviste que esperar a la cena de nominados para públicamente separarse? Para mí, furia quedó muy traumada con el tema del cachetazo de que tanta gente la quiera exponer en vivo. Que ahora a Florencia la aparta. Dicho eso, para mí es un poco exagerada la reacción que tienen. Porque anoche le dieron con todo. Falluta, densa, pesada. Bueno, Carla hizo un comentario sobre su cuerpo. En un momento, Agostina dice, che, a mí no... Dijo, odié cuando... Carla, justo, que tampoco en amo y cambie. Agostina dijo, en un momento, odié cuando Del Moro le dijo que era hermosa. Y Carla le dice, ¿sabés por qué le dice que es hermosa? ¿Por qué? Y hace como este... Ay, qué desagradable. Que es gorda y por eso le dice... Como si además Florencia no fuera realmente... O sea, objetivamente hablando, es divina. Bueno, y Carla encima no la podemos justificar. Con la misma justificación de Isabel de que es grande y no está desconstruida. Porque Carla tiene 45 años. Además, Carla es una persona que habló de sus problemas con su cuerpo, con el tema de la teta. ¿Se acuerdan que los primeros días era un retema? Igual ella dijo, bueno, me estoy pasando de mala porque estoy aburrida. A veces Carla también como que se le va mucho la lengua porque... Es que para mí las curiosas están muy pasadas. O sea, tienen que bajar un poco las revoluciones porque están como subidas a un pony de triunfadoras que es como decíamos, te puede durar una semanita. Y la gente de Florida no la odia. Y sobre todo Cata dijo algo que es casi la sentencia de muerte. Que dijo, la gente nos quiere a nosotras. Cuando vos decís, la gente nos quiere a... Ya está, te dejó de querer. Hoy es verdad, pero no te podés agarrar de eso como si fuera que quedan 10 días de reality y no 5 meses. Y pasó esta situación también de que Cata se metió al cuarto y empezó a revisar las cosas de Florencia porque decía que Florencia robaba cosas y le sacaron toallas. Igual en un momento ella dice, primero lo justifica con que ella roba. Dice, es una angurrienta con todo, claramente haciendo referencia a la comida. Y al final termina diciendo, bueno, igual es solo por maldad. Cuando le saca las toallitas. Y, o sea, hermana... Para mí Cata está muy insoportable. No, pero escuchame, eso cómo puede ser tomado bien afuera. ¿Cómo hacen? Además te repito, pueden decir lo que quieran de Florencia, pero ¿cuándo vimos un tape de Florencia que la deje mal parada? ¿Cuándo vimos algo más allá de esta situación de la cena de nominados que para mí no es tan grave? Porque también es eso. Carla pudo decir, che, yo no adhiero con la agresión de Furia y nadie la condenó. Sí, para mí Florencia se expuso un poco al pedo en esa situación. Sí, para mí también. Porque la verdad que hay maneras de no quedar. Por ejemplo, ayer, fíjate, cuando salió eliminada Isabel, las únicas dos que gritaron como sacadas fueron Catalina y Furia. Pero después, por ejemplo, Carla se quedó como que fue hasta la puerta de la galería. Digo, tampoco es que tenés que rendir pleitesía todo el tiempo. Agostina tampoco. No es que tenés que rendir pleitesía todo el tiempo a Furia y hacer todo lo mismo que hace Furia. Claro, por eso digo. Con Carla no hubo problema, con Agostina no hubo problema. Y ahí creo que radica lo que toda la casa dice, que Florencia es medio falsa. Porque en vez de estar en el grupo y decirle a Furia, che, a mí esto no me gusta. Y después de decirlo en la gala o en la cena de nominados, lo tira solamente en la gala de nominados adelante de todo. Pero lo que voy es, digo, podés no formar, o sea, como hizo ayer Carla, ¿entendés? Podés no hacer lo mismo que está haciendo el otro, pero bueno, igual está haciendo el mismo. Pero Carla ha tenido charlas con Furia donde le dice, che, esto no me gusta. De hecho, cuando Furia estaba gritando, no, estaba gritando Cata, Carla le dice, che, pará, que encima te vas a quedar sin voz. Como diciéndole, pará un poco de gritar, que queda desubicado. Ahí ya te estás adelante de todos, despegando de tu propio grupo, aún formando parte. No se lo estaba diciendo a privado. Seguís siendo parte del grupo. Florencia no hace eso. Florencia te suelta la mano de la nada. Es lo que explicaba Romil otra vez de por qué pasa. O sea, yo lo entiendo porque a mí también, la verdad que por momentos la veo a Florencia y es como que la ves casi arrastrada por la aprobación ajena. Y para mí, por eso yo entiendo la bronca de Furia. Porque Furia dice, che, hermana, yo te presto el oído sin condiciones. Te escuché siempre, te banqué siempre. Cuando te nominaron, te banqué, te escuché. Y ahora vos vas y le rogás atención a gente que después no te quiere, dice que sos una pesada y te nomina. Por eso me parece que hay que separar acá a Furia del resto del grupo. Porque el resto del grupo nunca la quiso. Desde el día uno están diciendo que no la hay que... Sí, sí, sí. Me parece que lo de Furia es una decepción. Y cuando estás adentro de la casa, chicos, además el hablar en el medio de la gala o en hablar en situaciones que sabés que van a ver el aire sí o sí como la comida de nominados... Es como exponerte un montón, ¿no? Sí, es como dale. Es una traición si hablas contra el grupo. Porque lo podés hablar en cualquier otro lado. Claro. O sea, no al aire dale, boluda. ¿Entendés? Sí, 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 es verdad. De todos modos, esto, o sea, que acá haya quedado Flor como la víctima, no quiere decir, a mí personalmente, yo la no banco, o sea, no la odio, pero la verdad que por ahora es un personaje que necesita hacer algo o empezar a jugársela por algo porque si no es la nada misma. ¿Pero crees que si toca placa... No, 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 de hecho creo que esto la beneficia. Pero digo, ojalá no caigamos en la de siempre de como alguien es una víctima, lo enaltecemos y creemos que es el jugador del año. A mí, yo lo banqué públicamente acá a Flor, pero ya es hora de que empiece a hacer algo. Vamos a escuchar un audio del público. Hola, chicos, buen día. Yo otra vez, ayer mando mensajes, soy Melissa de Mendoza. Amo que Isabel se crea la queen. ¿Cómo irá a reaccionar cuando vea que afuera le hicimos la cuero viejo? Yo casi ayer se me escapa cuero viejo. Ay, no. Te imaginas. Te tira una flor, Fefe. Acá dicen, Fefe, ¿cómo se nota tu panacea? ¡Qué pesado! Hacéis la lectura perfecta. Love you, dice acá Camis. Sí, chicos, en mi vida por este juego. Anoche arrancó el GH de Brasil, ¿eh? Si hay cosas les voy a ir contando porque yo lo sigo. Por favor, mantenernos al tanto. Quilombo siempre, ese gran hermano. ¿Tenemos otro audio? Puterío, ¿no? Sí, sí, no. Hola, chicos, ¿cómo andan? Quería decirles que me llamó mucho la atención como, va, me llama mucho la atención como Alan no le rema una sola consigna del mono. Es muy difícil, muy difícil. Andalzo, bueno, voy con manzana porque nadie le da la mano. Por favor, alguien que le dice que están en el hermano. Me desesperé. Y me encanta cómo los chicos no hacen autocrítica, que están jugando mal. Y se enojan, se enojan con el público. Tiene razón. No sé a dónde pensaron que entraban. Es un reality. Claro, papi. Hagan de cuenta que están en los Juegos del Hambre. Ah, me encantó los Juegos del Hambre sin sajo. Un poco sí. Me parece que tiene razón, pero yo creo que ya no les va a preguntar más sobre si querés ir a una cena romántica o quién te gusta. Ojalá, porque no hay manera. No, porque no hay manera porque se nota que los pibes, los dormilones que son. Y no recuerdo un gran hermano en el que haya tardado tanto armarse una pareja, un piquito, un chatecito. Chicos, el año pasado Julián y Maxi estaban pensando en hijos. Segundo día, segundo día. Me acuerdo. Y en todos los gran hermanos ya al mes una parejita, aunque sea el coqueteo de una parejita, un chape, algo. Pero escuchame, estás en gran hermano. No te digo que te cases ni que nada. De última, hacé algo como para que tu personaje, que sos una planta. Sea relevante. Claro. Pero por vos, ni siquiera por el programa. Bueno, de hecho, por ejemplo, no sé, el año pasado, Tiago. La verdad que lo que más aportaba Tiago era ser el novio de Daniela. Los huertes en el cuarto. Exacto. Y ahí él se hizo un personaje adentro de la casa. Es como, bueno, si no podés dar otra cosa, da eso. Encontrá algo. Bueno, se lo recomiendo a la chiquita Denise. Ay, sí. Ay, la odiás, eh. No, no la odio. Yo acá primer día dije, mi candidata, y la verdad, una decepción tan grande, porque no nos da juego, no nos da romance, no nos da contenido, no nos da carisma. No habla. Pero nunca te escuché decir eso de Nicolás Sobautista. ¿Cómo que no? Siempre lo digo. Yo fui, yo hice acá campaña para que se vaya Nicolás. Nadie me da bola. Después les puse el casting. Más que eso, chicos. Lo del último audio tenemos. A mí, de las furiosas, la única que me cae bien es Agustina. A furia la banco porque me hace reír, pero siento que sería insoportable vivir con ella. Y después Carla y Catalina. Carla, si se quiere ir, que se vaya. Y tiene la puerta de dar sus cositas y se vaya enfilando para su casa. Y Catalina, que deje de joder un poco porque está muy exaltada. Está muy pasada. Y en cualquier momento se da vuelta. Wait, wait. Muy pasada. Muy pasada. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Por eso hoy tuvimos una muy buena audiencia, muy intercambio, mucho chat, mucho chat como nunca. Me encanta que estén tan activos, viste, en el chat. Sí, me encanta. Hablamos hasta por los codos hoy. Hasta por los codos. No se olviden. Hoy fue teórico, fue teórico hoy. Sí. Y no se olviden que hoy 22.30 por Gran Hermano. La siguen atendiendo Isabel. Ay, me encanta. Seguimos atendiendo Isabel y tenemos prueba del líder. Y que pase el desgraciado. Hasta mañana, chicos. Todos, gracias. Adiós. ¡Isabel!